El Mirón va sacando el postre del día de hoy. Bailando, luego está sacando... ¿A quién le dedicaste hoy tu plato, Freddy? Al chucho y corte. Gracias, Freddy, te agradezco. De verdad, riquísimo para poder comer hoy. Vamos ahora hasta Diego Agüero. Está con nosotros desde Tupí. Nos trae... ¿Qué hace, Aníbal? Paseándose con el tap, ¿verdad? El píndola. Impresentable. ¿Qué pasa, píndola? Terrible, bueno. Vamos al móvil. Ya está desde Tupí en vivo y en directo. Diego Agüero nos trae novedades de esta gran empresa a nivel nacional que trae siempre muy buenos precios y los mejores electrodomésticos. Diego, te escuchamos atentamente. Gracias, Chiche. Gracias nuevamente a todos los compañeros. Es así, estamos en Tupí y vamos a hablar sobre la Semana Naranja y todas las promociones y ofertas que trae consigo precisamente la Semana Naranja. Pero presten mucha atención porque el 15 se agotan las posibilidades. Pero hoy tienen todo el día para realizar precisamente sus compras. Hola, Karina, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Diego, a toda la audiencia y todo el equipo de La Mañana de Cada Día. Es así como ya estuviste adelantando. Nos encontramos en los últimos dos días de la Semana Naranja. Esta semana ya arrancó el jueves pasado y se extiende hasta mañana 15 de julio con descuentos realmente imperdibles, precios súper, súper bajos en toda la línea electrónica. Son más de mil artículos súper variados con descuentos al contado y en cubotas que puedes accederlos a través de todos nuestros medios, Diego. Así es. Romina, comentanos un poquito. ¿Incluyen electrónica, no? Sí, así como estaba indicando, Karina, estamos en los últimos días de la Semana Naranja. Estamos teniendo descuentos en toda la línea electrónica. Van a estar encontrando televisores de 32 pulgadas hasta 85 pulgadas ideales para la sala ahora que va a comenzar el fútbol para que puedan disfrutar bien, que cada uno queremos tener también nuestra comodidad en nuestro hogar. También vamos a estar teniendo descuentos en celulares, smartwatch, también notebook, parlantes, karaoke, todo lo que nuestros clientes más solicitan. Y también digo, quiero hacer recordar que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 7 y media hasta las 18 horas, horario continuado. Y los días sábados estamos de 7 y media hasta las 13 horas. Pero como mañana termina la Semana Naranja, le esperamos para que se puedan acercar a nuestro showroom, a que puedan ver todas las ofertas que tenemos. Pueden acceder también a todas nuestras promociones a través de nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Tupi Electrodomésticos S.A. En el Instagram estamos como Tupi-S.A. Y también contamos con nuestra línea oficial de WhatsApp, que es el más 59521-5699-1000. Todo un equipo digital está atento para asesorarle a todos nuestros clientes. Claro, para poder acceder de diferentes formas. Tupi, por ejemplo, el indecito Tupi ya compró para sus auriculares inalámbricos y tiene su tablet. Y es importante porque lo que vemos en Tupi hoy, en el indecito Tupi, es que ya está equipado como para continuar después a vuelta de clases nuevamente con toda la tecnología. Auriculares, con micrófono, por ejemplo, que tanto se utiliza. Todo eso forma parte de la Semana Naranja. Por supuesto que sí, Diego. Y lo mejor de todo es que comprando productos de electrónica de Tupi tenés completa seguridad porque son productos originales de representantes oficiales del Paraguay y con garantía real. Así es que podés hacer tus compras realmente aprovechando todos estos beneficios de la Semana Naranja. También, Diego, quiero mencionarles a todos que pueden hacer sus compras desde nuestro sitio web, que es www.tupi.com.py. Así es que ahora mismo desde donde nos estés viendo podés ingresar desde tu celular, desde la notebook, desde la computadora y aprovechar todos estos beneficios de los que estamos hablando. Y lo mejor de todo es que también podés comprar en cuotas. Los beneficios no solamente son al contado, también en cuotas. Y además, si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota podés pagarlo recién a los 30 días. Así es que son ya estos últimos dos días para aprovechar los descuentos imperdibles que realmente queremos que todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando puedan aprovechar. Y también, Diego, quiero mencionarles que contamos con la zona Pick Up, que es un lugar exclusivo para retirar tus mercaderías sin necesidad de bajarte del vehículo. Así es que en este día que está un poco fresco, no te preocupes si preferís venir a retirar tus compras de Tupi, de la zona Pick Up, porque no va a ser falta que te bajes del vehículo. En tres simples pasos ya retirás tu compra. En la primera ventanilla te entregamos la factura. En la segunda podés realizar el pago si es que aún no pagaste nuestro sitio web. Y en la tercera, Diego, ya te entregamos tu producto desde la ventanilla hasta tu vehículo sin necesidad de que te bajes del auto. Y todo esto aprovechando la Semana Naranja. Descuentos realmente buenísimos al contado y en cuotas en más de mil productos de la línea de electrónica. Claro, y lo interesante es que desde el celular nomás vos podés mirar, elegís el producto que querés a través de las redes sociales y después ya hacés los pasos que dice Karina. Sí, así como indicaste, Diego, es muy fácil. Siempre damos la facilidad a nuestros clientes para que puedan acceder. Igual, el showroom se será a las seis de la tarde. Ustedes pueden seguir comprando a través de nuestro sitio web de nuestro sitio web las veinticuatro horas. Acá, por ejemplo, estoy viendo que Tupi en su tablet. Ah, ya eligió una Play 4 o Play 5 luego ya. Ah, qué rápido, qué lindecito Tupiche. Bueno, compañeros, así, Semana Naranja, no se olviden. Mañana culmina, así que aprovechen al máximo. Tienen hoy, tienen mañana. Aprovechen todas estas promociones y esta facilidad que te ofrece Tupi, compañeros. Bueno, fantástico, Diego. Aprovechar esta Semana Naranja. Estamos viendo también paralelamente a la imagen de ustedes lo que son los productos que también ofrece Tupi a muy buen precio. De hecho, tienen todavía unos minutos para aprovechar los dos productos que hoy ofrecimos en el programa. ¿Verdad, Gisela? Sí, señor, tenemos las dos ofertas. Mirá que te quedan estos dos minutitos. Aprovechá ahora en www.tupi.com.py. Comprá y aprovechá esta Semana Naranja en Tupi. Muy bien, fantástico. Diego, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo de Tupi. Estamos para ir, están sobre Boyani. Ahí van a poder encontrar la oportunidad de tener todos estos productos. Aparte, lo que es la infraestructura, lo que es el edificio de Tupi. Increíble, cumpliendo con todo el protocolo sanitario, por supuesto, también, Diego. Así es. Todo el esquema y el control de desinfección, higienización, toman en cuenta. Y al mismo tiempo, si sos amante de las redes, por las redes ya podés hacer prácticamente todo así como lo hace el indiecito Tupi. Sí. Fantástico. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Dice. Señor. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué día es la balancita? Sí. ¿Para? Porque ahí puedo preparar la receta que hace Freddy en sus redes, pesando lo justo y necesario cada ingrediente. Que decían las redes de la enusión. Mira.